Hola, Madeline. Buenos días, trofe. ¿Estás, Madeline? Buenos días. Creo que solo tú te vas a conectar. Hay que ir y descargar la... ¿Cómo se llama esto? La evaluación, tío. ¿Te iba a decir yo la tarea? Vas aquí a tu aula virtual y ahí está, la del 13 al 17, la que dice polinomios y términos semejantes. Entonces, ahí está. Es para ordenar polinomios, cosa que vimos, y para... ¿Cómo se llama esto? Y para reducir términos semejantes. ¿Cómo? Dime. Está bien, profe, y te lo hago. Sí, sí, sí. Bueno, yo supongo que por energía o algo no se conectaron los demás, pero... Igual ya viste dónde se descarga, ahí está la tarea, que se llama monomios y... Monomios, polinomios y térmicos, ¿verdad? Entonces, cuando comienzas a hacerlo y cuando termines, me lo... Me lo envíes. Lo ideal sería que lo terminaras de una vez. Y si tienes alguna duda, también me dices. Sí, está bien. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias.